En su calidad de presidente de la Plataforma Regional de Defensa Civil, nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía llevó alimentos, materiales y herramientas a los afectados por la caída de huaicos en la provincia de Huaruchirí. Es así que se distribuyeron 3 toneladas de productos de primera necesidad y agua mineral, así como carpas, camas, bobinas de plástico y 500 sacos terreros, además de lampas, picos y barretas. Lo que queríamos decirle es que nosotros como gobierno regional hemos venido trayendo víveres para... Esta es una muestra, tenemos algo más ahí, pero tenemos que también repartir en otras zonas. Comprendan ustedes que las necesidades son muchas y tenemos que compartir con todos. Tenemos agua, alimentos y también herramientas. Tenemos aquí ahorita un cargador frontal, tenemos también volquete para hacer el trabajo. También tenemos que distribuirlos en Santa Eulalia, tenemos que ir a Matucana, tenemos que en varios sitios la maquinaria, porque como comprenderán, en la región Lima, y Huaruchirí es la zona más afectada de la región Lima. También en Yauyos hay problemas, en Gañete hay problemas. En estos últimos días, Ricardo Palma también ha sido castigado por los huaicos, por las lluvias intensas. Yo creo que esta es una muestra de que la región indudablemente quiere también apoyarnos. Ingeniero Chuy, bienvenido a este distrito de Ricardo Palma, que los acoge con muchísimo cariño. Fuerte palma, por favor, para el distrito. Igualmente, Chuy Mejía supervisó los trabajos que despliegan las maquinarias pesadas, en la limpieza de quebradas y caminos, en los pueblos de los distritos de Santa Eulalia y Ricardo Palma, que soportaron el deslizamiento de piedras y lodo. El mandatario regional recordó que las labores de prevención realizadas durante meses, en el 2016, con apoyo del Ministerio de Vivienda y Ejército del Perú, han permitido reducir el impacto de los embates de la naturaleza. Trabajamos a la prevención, y todas las piedras que vinieron a todo el canal de Cachahuacra, toda esa zona, toda esa cuenca, nosotros lo limpiamos con el Ejército y también con Vivienda, que nos apoyó. Hemos trabajado meses, hemos descolmatado el río, y gracias a eso, el daño ha sido mucho menor. Porque de lo contrario, ahorita, en este momento, si no hubiéramos hecho todo ese trabajo el año pasado, en este momento hubiera desaparecido, prácticamente hubiera desaparecido gran parte de Santa Eulalia. La primera autoridad regional estuvo acompañado del congresista de la República, Persia Alcalá, autoridades ediles y dirigentes vecinales, a quienes involucró en las gestiones que emprenderá ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a fin de conseguir el financiamiento en la construcción de muros de contención, en puntos críticos de esta parte altoandina, cuyo objetivo es brindar protección a los pobladores en épocas de lluvias.